Ven a mis brazos, paloma consentida, quiero entregarte a ti mi corazón. Mi alma por ti se siente muy herida, porque tan solo le has pagado con traición. Yo te curé mi amor eternamente, y no puedo olvidar tu corazón. No se puede negar lo que se siente, no seas ingrata y traidora con mi amor. Música Un corazón cuando se quiere no se engaña, ni se atormenta con crueles pareceres. Yo te curé mi amor eternamente, y no puedo olvidar tu corazón. No se puede negar lo que se siente, no seas ingrata y traidora con mi amor. Música 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 Música